Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de la historia del juizu brasileño en el canal de youtube de BJJ Canarias. En esta ocasión vamos a hablar de Roles Gracie. Roles Gracie nace del romance entre Carlos Gracie y una joven azafata que en aquel entonces vivía en Río de Janeiro llamada Claudia San Domenico. Roles Gracie nace el 28 de marzo de 1951. Todo el mundo admiraba y apreciaba a Roles y le consideraban un gran líder. Roles Gracie revolucionó el juizu brasileño ya que incorporó técnicas de otras disciplinas y lo que hizo fue mejorar y evolucionar el arte suave. Roles Gracie sufre un trágico accidente practicando bala delta con tan solo 31 años de edad en las montañas de Mauá. La esposa de Carlos, Jennys, no acepta a Roles así que Helios se hace cargo del chico y lo considera como un hijo más. Así que Roles crece con Rickson, Roryon, Royler y todos los demás. En 1962 Claudia, la madre de Roles, se muda a Estados Unidos y esto le permite a Roles viajar a este país en varias ocasiones. También le permite realizar varios viajes a Europa y así absorber influencias de distintas culturas que finalmente se ve reflejado en su Jiu Jitsu. También fue el primer Gracie en empezar a practicar surf. En palabras de su en aquel entonces amigo Carlos Valente, pues Roles tuvo un altercado con un surfista conocido de río llamado Daniel Saba en medio de la playa Ipanema donde se enfrentaron en una pelea y desde ese entonces todos los que practicaban surf empezaron a entrenar Jiu Jitsu brasileño debido a Roles. También por el surf empezó a interesarse más por el ala delta y lo que hacía era buscar distintos puntos para practicar esta disciplina y desgraciadamente uno de esos puntos fueron las montañas de Magua. Roles dio un salto natural de lo que de lo que era la competición a la enseñanza. También debido a que todos los miembros de su familia hasta aquel entonces habían pasado por el mismo proceso. Y Romero Jacaré Cavalcanti recuerda que él mismo había empezado a entrenar con Carlson pero dio una clase con Roles y después de eso lo vio competir y en dicha competición Roles ganó a todos sus rivales tanto en su categoría de peso como en absoluto por finalización y desde entonces desde ese entonces Jacaré empezó a entrenar con Roles. Recuerden que Romero Jacaré Cavalcanti es uno de los miembros fundadores del equipo Allianz. La relación de Roles con Helio fue clave a la hora del desarrollo de su jiu-jitsu ya que era una persona pequeña y no podía basar su estilo de lucha en su fuerza así que evolucionó en su técnica de forma impresionante. Cuando Helio se muda a Ruy Barbosa Roles sigue dando clases en la academia de Carlson en Copacabana y en sus entrenamientos siempre se enfrenta a los mejores alumnos de Carlson siempre con el propósito de mejorar y entender el porqué de las posiciones. Los alumnos de Carlson eran mucho más grandes y fuertes así que Roles decide entrenar judo con Osvaldo Alves durante un año casi a diario. Esto hizo que mejorara muchísimo en su juego en pie y en su forma física en general por lo que después del transcurso de ese año cuando regresó a la academia de Carlson dominaba a todos los que habían ahí. Pasó sus conocimientos a las generaciones futuras y fue una clara influencia para Rickson y Royler. Siempre buscó la manera de mejorar el jiu-jitsu. Llegó a practicar y a estudiar judo, wrestling y sambo. Le llamaba mucho en especial el sambo ya que tenía muchas llaves de piernas que en aquel momento el jiu-jitsu brasileño no tenía. En 1979 su sobrino de 15 años le viene llorando diciendo que le había pegado un tal Mariño de 18 o 19 años que era practicante de luta libre. Así que Roles y sus alumnos lo que hacen es ir a buscarlo a su academia. Ahí Roles habla con su maestro Flavio Molina y al final deciden que deben zanjarlo en un mano a mano entre Roles y Mariño. Lo que ocurre es que Roles lo proyecta, le mete rodilla en barriga y empieza a pegarle. La disputa no termina debido a que se forma ahí una batalla campal y están pegándose todos con todos hasta que finalmente llega la policía y los arresta a todos. Claro, Roles al ser miembro del cuerpo de policía al final ellos y sus alumnos acaban libres. Se dice que este fue el precedente de la rivalidad entre la luta libre y el jiu-jitsu brasileño. En 1978 se produce una unión inseparable entre el jiu-jitsu brasileño y el wrestling. En ese momento la Organización Mundial del Wrestling decide enviar al coach Bob Anderson a llevar a cabo un programa de entrenamiento de wrestling en Brasil. En ese momento se sabía que Bob Anderson había entrenado a olímpicos como Rulon Gardner y a estrellas como Dan Henderson y Randy Couture. Bob Anderson tras llegar al aeropuerto en Brasil se encuentra con que no hay nadie para recibirle. Así que tras unas llamadas y tras tener que esperar unas dos horas se encuentra con Roles y Robson Gracie que le reciben y nada, se lo llevan a su casa, le dan hospedaje y empiezan a entrenar con él. Después de haber pasado una semana le confiesan que no son miembros de la Federación de Lucha y simplemente querían entrenar y aprender wrestling. Así que para aquel entonces ya a Bob Anderson le daba igual y él sólo quería entrenar y enseñar a los alumnos de Roles. Un día en una clase se reúnen Roles, Anderson y 15 de los mejores alumnos de Roles y empiezan a entrenar y a experimentar y a probar nuevas posiciones y ver cómo pueden incorporar nuevos movimientos y nuevas técnicas al Jiu Jitsu brasileño. Se dice que ese día fue cuando se incorporó la llave de americana en el Jiu Jitsu brasileño. Nada, como había dicho Roles sufre una muerte trágica, desgraciadamente para todos y nada, para finalizar simplemente eso, se le reconoce como el innovador en el Jiu Jitsu brasileño ya que siempre estuvo abierto a practicar otras disciplinas y a incorporar los mejores elementos de cada deporte para siempre mejorar y evolucionar el arte suave. Nada, esto es todo por este episodio, denle a me gusta si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejen sus comentarios para tenerlos en cuenta para futuros episodios. Esto es todo y les espero en la próxima. ¡GUS!